¿Usted sabía que Dios no mira como el hombre? Él no ve la apariencia. Yo quiero hablar con usted en este video sobre apariencia. Porque hay muchas personas que aparentan ser una cosa, pero son otras. Ellas tienen una apariencia de que son de Dios, pero no lo son. Apariencia de que son buenas, pero no lo son. Y aparentar para Dios no sirve de nada. Mire que interesante. Allá en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, tiene una que es de las historias más conocidas. En el capítulo 16 es donde David es ungido. Si usted no conoce, te lo explico rápidamente. El profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir un nuevo rey, un rey que agradaba a Dios. Y entonces este padre, llamado Isaí, llamó a sus hijos, pero olvidó de uno, rechazó a uno y menospreció a uno, que era David, el menor de los hijos. Y fíjese, guarde eso, que Dios siempre elige al menor. Hoy, si tú eres el más pequeño, el menor, sea de tu familia o la gente en tu entorno, Dios te ha elegido y puede hacer grandes cosas en tu vida. Entonces, el profeta llegó y luego se dio cuenta y se fijó que había uno de los hijos de Isaí, hermano de David, que aparentaba ser un rey. Él tenía la apariencia de rey. Pero Dios le dijo, no te fijes en su apariencia, porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre ve la apariencia, el exterior, lo que está afuera. Dios ve el corazón. Yo lo he rechazado o lo he desechado. No lo he elegido, no lo honras a él. Entonces, el padre de David llamó a otro. Y otra vez Dios dijo, tampoco es este. Y llamó a otro, tampoco es este. Y el profeta dijo, tienes otro hijo? Y él dijo, sí, tengo. Está allá apacentando las ovejas. Entonces, mandó llamarlo. Nadie se sentó en la mesa mientras David no había llegado. El menor, el que había sido olvidado, el que había sido rechazado por su propio padre, él fue elegido por Dios. Y es así que funciona. Pero lo que quería decirles en este video es sobre la apariencia y el corazón. La gran diferencia. Pouco importa para Dios su apariencia. Lo que usted aparenta ser. Hay personas que aparentan ser muy piedosas, aparentan ser muy bondadosas, aparentan ser una cosa, pero la verdad no lo son. Dios no ve lo que los hombres ven. Yo veo la apariencia. Usted me está viendo ahora, mi apariencia. Pero Dios mira el corazón. Y la Biblia dice que cuando llegó a David, Dios lo mandó a ungir. Y de ahí el Espíritu de Dios se apoderó de él. Esta unción representa poder. Y es lo que pasa a muchas personas. Que ellas reciben un poder. Ellas reciben una autoridad. Y ahí cambian. Revelan lo que está en su corazón. Dios no eligió a David por su apariencia. Lo eligió por su corazón. Aunque David era rubio, era hermoso. Era una persona de mucha apariencia. Pero su corazón era lo que agradaba a Dios. Y de ahí muchas cosas usted va a entender ahora. Porque hay personas que no han recibido respuestas o bendiciones. Porque no es la apariencia. Es del corazón. Poco importa para Dios la ropa que usted está vistiendo. Lo que Dios quiere es un corazón vestido. De lo que agrada a Él. Fíjese que hay mucha gente que aparenta ser de Dios. Pero la verdad no lo son. Y eso se viste en su casa. Se viste en su trabajo. Tiene una apariencia. De repente en la iglesia. Cuando alza la mano. Cuando se arrodilla. Hasta llora. Pero es pura apariencia. No tiene un corazón verdadero. Y son esas personas que cuando reciben algo más de Dios. O una bendición más. O tienen una vida mejor. O hasta reciben una autoridad para servir a Dios. Cambian. Ellas se confunden. Piensan que ellas son las importantes. Y ellas se presumen. Y ellas se orgullecen. Y ellas vienen a caer. Entonces yo pienso que Dios eligió a David. En 1 Samuel capítulo 16. Por saber que él sería un gran rey. Pero no se perdería. Guarde esto. Si usted puede apuntar esto. Dios no va a dar nada a usted. Si él sabe que usted con esto. Que usted va a recibir. Usted va a perderse. Entonces su corazón no agrada a Dios. Aunque en su apariencia. Usted muestra que sí. Merece. O que debe de recibirlo. Bueno. Era este mensaje que yo quería decirle. Dios no ve como el hombre ve. Aparte. Dios ve cosas que el hombre no ve. De repente usted mira algo. Y ahí Dios consigue ver algo que nadie ve. Es como Dios. Dios mira a usted. Y él consigue ver lo que nadie ve. Comience a tener la visión de Dios. Los ojos de Dios. No se fingen las apariencias. Porque las cosas que aparentan. De repente no las son. Pero Dios ve aquí la mente. Dios ve el corazón. Y si él ve que adentro de usted. Hay algo que le agrada. Él le va a honrar. Aunque sea usted olvidado. El menorcito. El despreciado. Este mensaje es para usted. Dios te está viendo. Aunque nadie te esté viendo. Dios te está viendo. Bueno. Si es tu primera vez por aquí. Considera suscribirte. Déjame tu comentario en este video. Para que pueda llegar a otras personas. Comparta con una persona. Con un amigo. Con alguien. Que de repente. O ha vivido de apariencia. O piensa que su apariencia. La impide de vencer. Pero Dios la va a honrar. Si este video. Alguien le compartió. Significa que usted también ha sido elegido por Dios. Y Dios no te está viendo con ojos humanos. Él ve lo que los hombres no ve. Y Él está viviendo todo en su vida. Y Él ve tu corazón. Comparta con otras personas. A un familiar. A un amigo. Déjame tu comentario. Déjame tu me gusta. Eso significa que Dios debe continuar. Haciendo videos. Y aparte. Esto va a hacer con que llegue a otras personas. Este video. Si usted ve este video. Pero no deja ningún comentario. Ni un me gusta. O no lo comparte. Este video se limita. YouTube entiende que no debe entregarlo a otras personas. Y ahí la gente solo recibe tontería. Pero usted es diferente. Usted no ve como los hombres. Usted ve como Dios. Rompe tus límites. Y hasta pronto.